La Convención del Cambio Climático No por un problema distante, sino para lo que está pasando hoy día. Pase lo que pase con los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de carbón, el cambio climático va a tener un impacto y ese impacto va a crecer durante las próximas décadas. La Convención aquí en Bali tiene que tomar acción para ayudar, no solo para dejar de emitir gases de invernadero, sino para ayudar a los más pobres y vulnerables alrededor del mundo a enfrentar la amenaza que es el cambio climático. Algo tiene que pasar aquí en esta conferencia porque el tiempo es muy corto. Tenemos dentro de los próximos dos años que acordar un acuerdo internacional para combatir el cambio climático y creo que las posibilidades son muy buenas para empezar este camino aquí en Bali.